Luis Saritama. El Sari arrancó su carrera en Deportivo Quito, convirtiéndose en un símbolo de la Academia. En el país jugó en equipos como Liga de Quito, Barcelona, Deportivo Cuenca e Independiente Juniors. Con la Academia consiguió los títulos nacionales en el 2008, 2009 y 2011. Además, jugó para el Alianza Lima. Su segunda salida fue a México. En el balompía azteca defendió las camisetas de Tigres y América. Un jugador capaz y líder polifuncional que pudo acoplarse a varios esquemas tácticos dentro del terreno. Por eso, hoy repasaremos su historia. Debutó con el Deportivo Quito en el año 2000. Se mantuvo allí por cuatro años. Luego fue traspasado al club peruano Alianza Lima. En aquella temporada quedó campeón con dicho equipo y regresó a Ecuador a la AKD hasta el 2005. Y en el siguiente año partió para la Liga MX. Saritama llegó al conjunto felino para el torneo de apertura 2006 en el que disputó 14 juegos y un total de 1,078 minutos. Con los Tigres anotó un solo gol y vio tres tarjetas de amonestación y una expulsión. Para el torneo clausura 2007 vistió la playera de América. Con las Águilas registró 313 minutos en ocho partidos disputados y solo dos de ellos como titular. Con los de Coapa no hizo ninguna anotación y vio el cartón de amonestación en una oportunidad. Después de su aventura por la Liga MX regresó a la Alianza Lima y posteriormente a su país natal para el club que lo vio nacer profesionalmente. Con buen juego y aplomo se puso el equipo al hombro para comandar a la academia a una campaña exitosa en el 2008. Siendo capitán y marcando ocho tantos. Llevando a su equipo al campeonato luego de 40 años de no haber cosechado ningún título en torneos locales. A pesar de ser uno de los más jóvenes del plantel, Carlos Sevilla lo eligió para llevar la banda de capitán. Jugadores como Mandra, Ibarra, Mauricio Donoso, Luis Checa y otros con mucha más trayectoria seguían sus pasos. En el 2009 obtuvo el bicampeonato con Deportivo Quito. En la temporada 2011 logra alcanzar su tercer título con los Chuyas. Esto tras vencer a Emelec en la final. Ese título le valió a Saritama para cotizarse demasiado alto en el mercado. Tan alto que solo recibió propuestas en firme del Medio Oriente que él se negó a aceptar. Siempre creyó que le iba a llegar alguna oferta de algún club grande del mundo. Pero eso nunca sucedió. En verdad, el problema fue que su precio era demasiado caro para un jugador que no había demostrado nada con otra camiseta que no sea la azulgrana. El mediocampista se quedó en el Quito hasta fin del 2012, siendo considerado uno de los futbolistas nacionales más caros del país. Saritama dejó la AKD en medio de una crisis económica, ya que la propuesta que hizo Deportivo Quito para que continúe en el plantel resultó insuficiente. Uno de los argumentos que dio el volante para su salida fue por todos los problemas que atraviesa la institución. Luego, detalló, ha sido un año muy difícil en todas las áreas, tanto en lo deportivo como en el financiero. La vida es así y uno tiene que entenderlo. Posteriormente, le tocó aceptar una oferta impensada. El único club dispuesto a pagarle lo que quería era el equipo al que siempre le quiso ganar, Liga. El día que firmó su fichaje con el cuadro Albo, empezó el declive de su carrera. Es un día especial para mí, por todo lo que significa mi decisión. Pero creo que he sido elocuente, he sido un jugador que siempre he tratado de ser primero un ser humano correcto, después un gran profesional. No trascendió con los Albo, a pesar de haber disputado 37 partidos y marcado apenas un gol. Luis Ubeldía le manifestó que no le aseguraba la titularidad en el equipo Albo y el volante lojano decidió no seguir en Liga. Posteriormente, ficharía por Barcelona Sporting Club. En calidad de cedido, Luis Fernando Saritama firmaría un año con los amarillos. Las razones por el traspaso, según él, se dieron con la intención de ganar minutos y así formar parte de la lista de jugadores convocados a la selección de Ecuador para jugar la Copa del Mundo en Brasil. Siempre fui hincha de Barcelona. Estar aquí es una meta cumplida. Gracias a Dios se pudo dar y ahora tengo que disfrutarlo. Rubén Israel lo alineó en un partido ante Liga de Quito en la fecha 19, pero Saritama salió expulsado. Apenas jugaría dos partidos más con Israel, en la primera y en la tercera fecha de la segunda etapa, luego de lo cual fue relegado al banco de suplentes y en otras ocasiones ni siquiera fue llamado a concentrar. La temporada no terminó como lo esperaba en lo individual. No tuve mucha regularidad en los últimos meses. Luis Saritama volvió a Liga de Quito el 5 de enero tras un mal año en el Barcelona. Sin embargo, el cuadro Azucena, que era dueño de sus derechos, no lo tenía en sus planes para la temporada 2015. Entonces, la negociación fue el camino. Acordaron el finiquito del contrato. Entonces, Saritama dijo que dedicaría tiempo a su familia, pero también que aún se sentía futbolista, que podía continuar su carrera. El volante sumó su segundo año consecutivo con un bajo perfil. Aún así, el Deportivo Quito quería de regreso a su jugador ícono. El 3 de marzo del 2015 regresa al equipo de Subamores, con el que ganó tres títulos nacionales. Deportivo Quito está en una situación que necesita el apoyo de todos. Me siento muy feliz, pues sé que esto es lo que necesito. Al siguiente año, 2016, es fichado por el Deportivo Cuenca. Tras su desvinculación del Quito, recibió propuestas de la Alianza Lima de Perú y del fútbol chileno. Sin embargo, una llamada del técnico Alex Aguinaga y la estabilidad de su familia, incidieron para que aceptara la propuesta del conjunto cuencano. El güero le brindó la seguridad que requería. Se sintió muy comprometido y anhelaba convertirse en un referente del club. Se adaptó fácilmente al plantel, pese a que se incorporó una semana después de la pretemporada. Es un grupo armónico en todo sentido, que brinda confianza. Saritama renovaría un año más con los Morlacos. En el 2017, se convirtió en el último fichaje del Deportivo Cuenca para aquella temporada. Había dicho semanas atrás que esperaba se concretara su salida a la Liga de Estados Unidos, algo que no se dio. Y en el Ecuador, también tuvo conversaciones con clan juvenil. Jugando para los Morlacos, casi no tuvo oportunidad de brillar y demostrar todo su nivel con el que brilló en la AKD. La directiva de Deportivo Cuenca resolvió no renovar su contrato, lo que lo puso a pensar al ex símbolo de Sociedad Deportivo Quito. Generalmente, a esta edad, todos los jugadores nos hacemos esta pregunta. Pienso igual que cuando llegué a Quito a los 13 años. Tengo la idea de disfrutar de este deporte. Voy a seguir con mis estudios y mis proyectos. El miércoles 21 de marzo de 2018, el Sari firmó un contrato para reforzar al equipo de la capital, Deportivo Quito. Hay que recordar que la academia terminó en segunda por los problemas de deudas con jugadores técnicos y distintos acreedores. Las mismas que conllevaron a sanciones por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Primero con resta de puntos y luego con la pérdida de la categoría en 2016. Luego que descendiera a la categoría amateur, Saritama dejó al Deportivo Quito. No solo fue él, sino también varios jugadores se despidieron del club. Las reglas no permiten tener jugadores profesionales en dicha categoría, por lo que varios ya encontraban otro equipo. Para el 2019, Luis Fernando Saritama sería parte del plantel de Independiente del Valle Junior, filial del cuadro de Sangolquí, que disputaría Serie B en aquel año. Así, Saritama dejaba al club de sus amores por factores ajenos a él y llegaba a Sangolquí. Saritama es uno de los pocos futbolistas de la vieja escuela que se encuentran aún batallando dentro de los campos de juego en la actualidad. El Saritama fue desequilibrante en la cancha, siempre luciendo el número 10 en su espalda, aunque en ocasiones terminó jugando de 5, a veces de 8, a veces de todo y nada. Su trascendencia en la cancha tenía que ver con el liderazgo que ejercía sobre el resto de sus compañeros. Saritama nunca fue el jugador que él pensó que podía llegar a ser. Muy pocos futbolistas en el Ecuador tienen la capacidad de expresión de Saritama. Muy pocos se desenvuelven tan bien ante los micrófonos, muy pocos piensan tanto en el futuro como él. A lo largo de su carrera ha sido un tipo amable y respetuoso. Sin lugar a duda, es una buena persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!